El feminismo es para todo el mundo. De Bell Hooks. Audio 2. Las transformaciones feministas que estaban teniendo lugar en nuestra universidad mixta a principios de los años 70 se estaban produciendo también en el ámbito del hogar y del empleo. Primero y ante todo, el movimiento feminista instó a las mujeres a dejar de vernos a nosotras mismas y a nuestros cuerpos como propiedad de los hombres. Para exigir el control de nuestra sexualidad, métodos anticonceptivos efectivos y derechos reproductivos y acabar con las violaciones y los abusos sexuales, teníamos que ser solidarias. Para que se modificara la discriminación de las mujeres en el empleo, necesitábamos presionar como grupo para que se cambiaran las políticas públicas. Desafiar y modificar el pensamiento sexista de las mujeres fue el primer paso hacia la creación de una sororidad poderosa. Una potente hermandad de mujeres que finalmente sacudió nuestro país. Siguiendo los pasos de la revolución por los derechos civiles, el movimiento feminista de las décadas de los años 70 y 80 cambió el panorama nacional. Las activistas feministas que hicieron posibles estos cambios se preocuparon por el bienestar de todas las mujeres. Nosotras entendíamos que la solidaridad política entre mujeres expresada en la sororidad va más allá del reconocimiento positivo de las experiencias de las mujeres e incluso de la afinidad por los sufrimientos comunes. La sororidad feminista está enraizada en el compromiso compartido de luchar contra la injusticia patriarcal, sin importar la forma que tome esa injusticia. La solidaridad política entre mujeres siempre socava el sexismo y prepara el escenario para la destrucción del patriarcado. De manera significativa, la sororidad nunca habría sido posible a través de las fronteras de raza y clase si las mujeres individualmente no hubieran estado dispuestas a desprenderse de su poder para dominar y explotar a grupos subordinados de mujeres. Si las mujeres utilizan su poder de clase o de raza para dominar a otras mujeres, es imposible alcanzar plenamente esta sororidad. En la década de los años 80, a medida que más mujeres empezaron a reivindicar el feminismo de forma oportunista, sin experimentar la toma de conciencia feminista que les habría permitido despojarse de su sexismo, el supuesto patriarcal de que los poderosos deben subordinar a los débiles rigió sus relaciones con otras mujeres. Cuando las mujeres, en particular las mujeres blancas privilegiadas antes privadas de sus derechos, empezaron a adquirir poder de clase sin despojarse de su sexismo interiorizado, se intensificaron las divisiones entre las mujeres. Cuando las mujeres de color criticaron el racismo en la sociedad en su conjunto y llamaron la atención sobre las maneras en que el racismo da forma y conforma a la teoría y a la práctica feminista, muchas mujeres blancas simplemente le dieron la espalda a la visión de sororidad, cerrando sus mentes y corazones. Lo mismo sucedió cuando se abordó la cuestión del clasismo entre las mujeres. Recuerdo cuando mujeres feministas, en su mayoría mujeres blancas con privilegios de clase, debatían sobre si contratar o no ayuda doméstica, tratando de no participar en la subordinación y la deshumanización de las mujeres menos privilegiadas. Algunas de estas mujeres lograron crear uniones positivas entre ellas y las mujeres que contrataban, de modo que hubo un avance mutuo en un contexto más amplio de desigualdad. En vez de abandonar la visión de la sororidad porque no podían alcanzar un estado utópico, crearon una verdadera sororidad, una que tenía en cuenta las necesidades de todas las personas implicadas. Este fue el duro trabajo de la solidaridad feminista entre mujeres. Tristemente, a medida que el oportunismo dentro del feminismo se intensificó y los logros del feminismo se volvieron lugares comunes y por lo tanto se dieron por sentados, muchas mujeres no quisieron trabajar duro para crear y sostener esta solidaridad. Un número importante de mujeres simplemente abandonó la noción de sororidad. Algunas que alguna vez habían criticado y retado al patriarcado se volvieron a poner del lado de los hombres sexistas. Otras mujeres radicales que se sintieron traicionadas por la feroz competencia negativa entre mujeres a menudo simplemente se retiraron. En este punto, el movimiento feminista que estaba dirigido a transformar positivamente la vida de todas las mujeres se estratificó de forma más visible. La sororidad, que había sido el grito de batalla del movimiento, parecía que había dejado de importar a muchas mujeres. La solidaridad política entre mujeres, que fue la fuerza que trajo cambios positivos, ha sido y es hoy en día socavada y amenazada sistemáticamente. Como consecuencia, tenemos tanta necesidad de un compromiso renovado con la solidaridad política entre mujeres como cuando se inició el movimiento feminista contemporáneo. En ese momento, teníamos una visión de la sororidad sin un entendimiento concreto del trabajo real que tendríamos que llevar a cabo para hacer de la solidaridad política una realidad. A través de la experiencia y el trabajo duro, y sí, aprendiendo de nuestros errores y fracasos, contamos ahora con un cuerpo de teoría y de práctica compartida que puede enseñar a las nuevas personas que se acerquen a la política feminista lo que puede y debe hacerse para crear, sostener y proteger nuestra solidaridad. Dado que muchas mujeres jóvenes saben poco sobre el feminismo y muchas asumen de forma equivocada que el sexismo ya no es un problema, la educación feminista para la conciencia crítica debe ser constante. Las pensadoras feministas de más edad no pueden asumir que las jóvenes adquirirán conocimientos sobre el feminismo cuando se vayan haciendo adultas. Necesitan orientación. En general, las mujeres de nuestra sociedad han olvidado el valor y el poder de la sororidad. Un movimiento feminista renovado debe levantar la voz otra vez para proclamar de nuevo que la sororidad es poderosa. Los grupos radicales de mujeres mantenemos nuestro compromiso con la construcción de la sororidad, con hacer de la solidaridad política entre mujeres una realidad en marcha. Nosotras seguimos trabajando para unirnos a través de la raza y la clase. Seguimos aplicando el pensamiento y las prácticas antisexistas que afirman que las mujeres pueden lograr la autorrealización y el éxito sin establecer relaciones de dominio las unas sobre las otras. Y tenemos la buena suerte de saber y recordar todos los días de nuestras vidas que la sororidad en la práctica es posible, que la sororidad sigue siendo poderosa. 4. Educación feminista para una conciencia crítica Antes de los estudios de la mujer, antes de la literatura feminista, algunas mujeres aprendían sobre feminismo en grupos. Ellas fueron las primeras en comenzar a crear una teoría feminista que incluía tanto un análisis del sexismo como estrategias para cuestionar el patriarcado, así como nuevos modelos de interacción social. Todo lo que hacemos en la vida tiene una base teórica. Si exploramos de manera consciente las razones que hay detrás de una perspectiva particular o para llevar a cabo una determinada acción, también encontramos un sistema subyacente que conforma los pensamientos y las prácticas. En sus inicios, la meta fundamental de la teoría feminista era explicar a mujeres y hombres cómo funciona el pensamiento sexista y cómo podríamos cuestionarlo y cambiarlo. En esa época, la mayoría de nosotras habíamos sido socializadas por nuestros padres y madres y por la sociedad para aceptar el pensamiento sexista. No nos habíamos tomado el tiempo necesario para descifrar las raíces de nuestras percepciones. El pensamiento feminista y la teoría feminista nos instaron a hacerlo. La primera teoría feminista se difundió a través del boca a boca o de boletines y folletos de poco coste. Las editoriales de mujeres, que se estaban desarrollando, donde las mujeres escribían, publicaban y controlaban la producción a todos los niveles, incluyendo la comercialización, se convirtieron en el medio para la difusión del pensamiento feminista. Mi primer libro, «Int I a Woman? Black Woman and Feminism», escrito en los años 70 y publicado en 1981, fue editado por un pequeño colectivo socialista, «South End Press», en el que al menos la mitad de sus miembros eran mujeres feministas y la totalidad eran antisexistas. Producir un cuerpo de literatura feminista, junto con la exigencia de recuperar la historia de las mujeres, fue una de las intervenciones más poderosas y exitosas del feminismo contemporáneo. Históricamente, en todos los ámbitos de la literatura y el conocimiento académico, los trabajos de las mujeres habían recibido poca o ninguna atención como consecuencia de la discriminación de género. Fue increíble, cuando el movimiento feminista reveló los sesgos en los currículos y muchos de los trabajos olvidados e ignorados fueron redescubiertos. La creación de los programas de estudio de la mujer en facultades y universidades proporcionó la legitimación institucional para investigar los trabajos realizados por mujeres. Siguiendo los pasos de los estudios negros, los estudios de la mujer se convirtieron en un espacio donde se podía aprender sobre género, sobre mujeres, desde una perspectiva libre de sesgos. Al contrario de los estereotipos populares, entre el profesorado de las clases de estudios de la mujer no menospreciábamos ni menospreciamos los trabajos realizados por hombres. Simplemente intervenimos sobre el pensamiento sexista, demostrando que la producción de las mujeres es a menudo tan buena, tan interesante, si no más, que la producida por los hombres. La llamada alta literatura, escrita por los hombres, se critica únicamente para demostrar los sesgos presentes en la evaluación del valor estético. Nunca he asistido a un curso de estudios de la mujer, ni sé de ninguno, en el que se consideraran poco importantes o irrelevantes los trabajos desarrollados por hombres. Las críticas feministas a los cánones del conocimiento o a las obras literarias realizadas exclusivamente por hombres revelan los sesgos basados en el género. Pero lo que es más importante, destapar estos elementos era fundamental para permitir la recuperación de la producción de las mujeres y la producción contemporánea de nuevos trabajos hechos por mujeres y sobre mujeres. El movimiento feminista cobró impulso cuando encontró su propia manera de entrar en la academia. En las aulas de todo el país, las mentes jóvenes podían aprender sobre el pensamiento feminista, leer la teoría y usarla en sus investigaciones académicas. Cuando era estudiante de posgrado y me estaba preparando para escribir la tesis, el pensamiento feminista me permitió optar a escribir sobre una escritora negra que en ese momento no era muy conocida, Toni Morrison. Antes del movimiento feminista había muy poco trabajo académico serio sobre las obras de escritoras negras. Cuando Alice Walker adquirió fama, participó en la recuperación del trabajo de la escritora Zora Nell Hurston, quien poco después llegó a ser la escritora negra más reverenciada dentro de la literatura estadounidense. El movimiento feminista generó una revolución cuando exigió que se respetara el trabajo académico de las mujeres, que se reconociera ese trabajo pasado y presente y que se acabara con los sesgos de género en los currículos y en la pedagogía. La institucionalización de los estudios de la mujer ayudó a hacer correr la voz sobre el feminismo. Ofreció un lugar legítimo para formarse, generando un grupo constante de mentes abiertas. El alumnado que acudía a las clases de estudios de la mujer estaba allí para aprender. Querían saber más sobre el pensamiento feminista. Y en esas clases fue donde muchas de nosotras despertamos políticamente. Yo había llegado al pensamiento feminista al enfrentarme a la dominación masculina de nuestro hogar patriarcal. Pero simplemente el hecho de ser víctima de un sistema explotador u opresivo e incluso ejercer resistencia no significa que entendamos por qué está arraigado y cómo cambiarlo. Yo ya tenía prácticas feministas mucho antes de entrar en la universidad. Pero fue en las aulas de estudios feministas donde aprendí el pensamiento y la teoría feminista, donde recibí el estímulo para pensar críticamente y para escribir sobre la experiencia femenina negra. Durante los años 70, la producción de pensamiento y teoría feminista era un trabajo colaborativo en el que las mujeres estábamos constantemente debatiendo sobre ideas, probando y reformando nuestros paradigmas. De hecho, cuando las mujeres negras y otras mujeres de color plantearon la cuestión de los sesgos raciales como un factor que moldeaba el pensamiento feminista, hubo una resistencia inicial a la noción de que buena parte de lo que las mujeres de clases privilegiadas identificaban como verdadero en la experiencia de las mujeres, podía estar equivocado. Con el paso del tiempo, sin embargo, la teoría feminista fue cambiando. Aunque muchas pensadoras blancas eran capaces de reconocer sus sesgos sin hacer el trabajo de repensarse, fue un giro importante. A finales de los años 80, la mayoría de la literatura feminista reflejaba cierta sensibilidad sobre las diferencias raciales y de clase. Las académicas, que estaban verdaderamente comprometidas con el movimiento y la solidaridad feministas, estaban deseosas de producir una teoría que respondiera a las realidades de la mayoría de las mujeres. La legitimidad académica era crucial para el avance del pensamiento feminista, pero al mismo tiempo creó nuevas dificultades. De repente, se prestaba menos atención al pensamiento feminista, surgido directamente de la teoría y de la práctica, que a teorías metalingüísticas, que creaban una jerga excluyente y estaban escritas exclusivamente para un público académico. Era como si se hubiera juntado un conjunto importante de pensadoras feministas para formar un grupo elitista y escribir teoría que sólo pudieran entender las personas iniciadas. Las mujeres y los hombres fuera del mundo académico ya no se consideraban un público importante. El pensamiento y la teoría feministas ya no estaban ligados al movimiento feminista. La política académica y el arribismo ensombrecieron la política feminista. La política académica y el arribismo ensombrecieron la política feminista. La teoría feminista comenzó a quedar relegada a un gueto académico con poca conexión con el mundo exterior. El trabajo producido en la academia a menudo era y es visionario, pero estas reflexiones rara vez llegan a la mayoría de la gente. Como consecuencia, esta academización la evolución del pensamiento feminista debilita al movimiento feminista a través de la despolitización. Al estar desradicalizado, se convierte en una disciplina académica como las demás, con la única diferencia del enfoque en el género. La literatura que ayuda a informar a la población, la que ayuda a los individuos a entender el pensamiento y la política feminista, tiene que estar escrita en distintos estilos y formatos. Necesitamos obras dirigidas en especial a la cultura juvenil. Nadie en ámbitos académicos produce este tipo de trabajo, sin abandonar los programas de los estudios de la mujer, que ya de por sí están en riesgo en las facultades y en las universidades, debido a que el sector conservador intenta deshacer los cambios generados por las luchas por la justicia de género. Necesitamos estudios feministas comunitarios. Imagínate un movimiento feminista de masas en el que la gente vaya puerta por puerta repartiendo textos, tomándose tiempo, al igual que los grupos religiosos, para explicar a la gente de qué trata el feminismo. Cuando el movimiento feminista contemporáneo estaba en su punto álgido, se criticaron los sesgos sexistas de los libros infantiles. Se escribieron libros para niñas y niños libres. Cuando dejamos de vigilar críticamente el sexismo, comenzó a reaparecer. La literatura infantil es uno de los terrenos cruciales para la educación feminista con conciencia crítica, precisamente porque es cuando las creencias y las identidades aún se están formando. Y a menudo, el pensamiento tradicional sobre el género continúa siendo la norma en los patios escolares. Las activistas feministas deben seguir incidiendo en la educación pública infantil para crear un currículo sin sesgos. El movimiento feminista del futuro tiene que pensar en la educación feminista como algo significativo en la vida de todo el mundo. A pesar de los avances económicos de algunas mujeres feministas que han llegado a ser ricas o han aceptado contribuciones de varones pudientes y que son nuestras aliadas en la lucha, no hemos creado ninguna escuela que se fundamente en los principios feministas para niñas y niños, para mujeres y hombres. Al no haber logrado crear un movimiento educativo de masas para enseñar a todo el mundo sobre feminismo, permitimos que los medios de comunicación de masas patriarcales sigan siendo el principal lugar en el que la gente aprende acerca del feminismo y la mayor parte de lo que se aprende en ellos es negativo. Que la enseñanza del pensamiento y la teoría feminista llegue a todo el mundo requiere que vayamos más allá del mundo académico e incluso de la palabra escrita. Muchas personas carecen de las capacidades para leer la mayor parte de los libros feministas. Los audiolibros, las canciones, la radio y la televisión son todos ellos medios para compartir el conocimiento feminista y por supuesto necesitamos un canal de televisión feminista que no es lo mismo que un canal para mujeres. Reunir fondos para crearlo nos ayudaría a difundir el pensamiento feminista a nivel global. Si no podemos contar con un canal propio hagamos programas en uno que ya exista. La revista Miss después de años de ser propiedad de varones, no todos antisexistas, es ahora propiedad de mujeres, todas ellas profundamente comprometidas con los principios feministas. Este es un paso en la dirección adecuada. Si no trabajamos para crear un movimiento de masas que ofrezca una educación feminista a todo el mundo, mujeres y hombres, la información negativa producida en la mayoría de los principales medios de comunicación de masas seguirá desvirtuando la teoría y la práctica feminista. Es imposible que la ciudadanía de este país llegue a conocer las contribuciones positivas que ha generado el movimiento feminista en todas nuestras vidas si no destacamos estos logros. La cultura dominante a menudo se apropia de las contribuciones feministas al bienestar de nuestras comunidades y nuestra sociedad y después proyecta representaciones negativas del feminismo. La mayoría de la gente no entiende las innumerables maneras en las que el feminismo ha cambiado todas nuestras vidas de forma positiva. Compartir el pensamiento y la práctica feminista sostiene al movimiento feminista. Los saberes feministas son para todo el mundo. 5. Nuestros cuerpos, nosotras, derechos reproductivos. Los asuntos planteados como más relevantes por el movimiento feminista contemporáneo fueron aquellos vinculados directamente a las experiencias de las mujeres blancas con estudios superiores y en su mayoría materialmente privilegiadas. Dado que el feminismo seguía la estela de los derechos civiles y la liberación sexual, en ese momento parecía adecuado dar protagonismo a los temas relacionados con el cuerpo de las mujeres. Al contrario de la imagen que los medios de comunicación de masas presentaban al mundo. Primero un movimiento feminista que quemaba sujetadores en los concursos de Miss América y después mujeres que querían abortar. Uno de los primeros asuntos que sirvieron de catalizador para la formación del movimiento fue la sexualidad entendida como el derecho de las mujeres a elegir cuándo y con quién ser sexualmente activas. La explotación sexual de los cuerpos de las mujeres ya era un tema tratado de forma recurrente en los movimientos radicales de lucha por la justicia social. Fueron de corte socialista, de defensa de los derechos civiles, etc. En pleno apogeo de la llamada revolución sexual, el amor libre, que normalmente significaba mantener todas las relaciones sexuales que una quisiera con quien quisiera, hizo que las mujeres tuvieran que enfrentarse cara a cara con el problema de los embarazos no deseados. Antes de lograr cualquier equidad de género relacionada con el amor libre, las mujeres necesitaban acceder a métodos anticonceptivos, seguros y eficaces, así como al aborto. Las mujeres blancas con privilegios de clase tenían acceso a ambas cuestiones, pero la mayoría de las mujeres no. En muchas ocasiones, las mujeres con privilegios de clase se sentían demasiado avergonzadas de sus embarazos no deseados como para hacer uso de su acceso directo a la asistencia médica. Las mujeres de finales de los años 60 y principios de los 70 que clamaban por el aborto entendían que la tragedia de los abortos ilegales y la desgracia de los matrimonios forzados eran una consecuencia de los embarazos no deseados. Muchas de nosotras somos hijas no esperadas de mujeres creativas y con talento cuyas vidas cambiaron por embarazos no planeados y no deseados. Habíamos sido testigos de su amargura, de su rabia y su decepción ante el destino que se les impuso y teníamos claro que no existiría una auténtica liberación sexual para mujeres y hombres si no teníamos métodos anticonceptivos mejores y más seguros, si no teníamos derecho a un aborto legal y seguro. Con la perspectiva del tiempo resulta evidente que al destacar el aborto por encima del conjunto de derechos reproductivos se reflejaba el sesgo de clase de las mujeres que estaban al frente del movimiento. El aborto afectaba y afecta a todas las mujeres pero existen otros asuntos relacionados con la reproducción que también son de vital importancia que merecieron atención y que podrían haber servido para movilizar a la gente corriente desde la educación sexual básica los cuidados prenatales o la asistencia sanitaria preventiva que habrían ayudado a las mujeres a entender cómo funcionan sus cuerpos hasta la esterilización esterilización forzada las cesáreas o estereotomías innecesarias y las complicaciones médicas que éstas provocan. Las mujeres blancas con privilegios de clase se identificaron de manera más íntima con el sufrimiento de los embarazos no deseados y por ello destacaron el aborto de entre todos estos aspectos. Ellas no eran en absoluto el único grupo con necesidad de acceder al aborto legal y seguro. De hecho, tenían más posibilidades de acceder al aborto que las mujeres pobres de clase trabajadora. Como ya hemos indicado, en aquella época las mujeres pobres incluidas las mujeres negras solían verse abocadas a abortos ilegales. El derecho al aborto no era un asunto exclusivo de las mujeres blancas. Pero para muchas estadounidenses no se trataba de la única preocupación ni tampoco del tema más importante relacionado con la reproducción. Aunque no fuesen completamente seguras, el desarrollo de píldoras anticonceptivas eficaces creadas por hombres científicos en su mayoría no antisexistas sin duda allanó el camino para la liberación sexual de las mujeres más que el derecho al aborto. Las mujeres como yo que despedíamos la adolescencia en la época en la que se pudo acceder abiertamente a la píldora por primera vez nos liberamos del miedo y de la vergüenza de los embarazos no deseados. Muchas mujeres liberales y con un control de la natalidad responsable como yo estábamos a favor del derecho a decidir aunque no nos posicionábamos necesariamente como pro-abortistas al no haber tenido que enfrentarnos personalmente a este asunto. Nunca tuve un embarazo no deseado en pleno apogeo de la liberación sexual pero muchas compañeras creían que el aborto era una opción mejor que el uso consciente y preciso de las píldoras anticonceptivas. De hecho lo utilizaron a menudo como forma de control de la natalidad. El uso de la píldora anticonceptiva suponía que las mujeres afrontasen de manera directa su elección de ser sexualmente activas. Los hombres solían considerar que las mujeres más concienciadas con el control de natalidad estaban más liberadas sexualmente. Para algunas era más fácil dejar que sucediera lo que tuviera que suceder y luego resolver el problema con un aborto. Ahora sabemos que tanto los abortos repetidos como el uso prolongado de la píldora anticonceptiva con altos niveles de estrógenos no están exentos de riesgos. Sin embargo las mujeres de entonces estaban dispuestas a asumir esos riesgos para lograr la liberación sexual para tener el derecho a decidir. El problema del aborto llamó la atención de los medios de comunicación de masas porque cuestionaba el pensamiento fundamentalista del cristianismo. Se oponía a la idea de que el sentido de la vida de la mujer era procrear y centró la atención de todo el país en el cuerpo de las mujeres como ningún otro asunto. Cuestionaba directamente a la iglesia. La mayoría del resto de temas relacionados con la reproducción que las pensadoras feministas abordaron posteriormente fueron ignorados por los medios de comunicación. Los problemas a largo plazo de las cesáreas e histerectomías no eran temas suculentos para la prensa. Además, apuntaban con el dedo al sistema médico patriarcal capitalista dominado por hombres que controlan los cuerpos de las mujeres y hacen con ellos lo que se les antoja. Centrar la mirada en las injusticias de género presentes en estos asuntos habría sido demasiado radical para unos medios de comunicación que a día de hoy siguen siendo muy conservadores y en su mayoría antifeministas. Ninguna activista feminista de finales de los años 60 y principios de los 70 se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los 90. Después de que la revolución cultural del movimiento feminista lograse que se aceptasen los anticonceptivos y que fuese posible el derecho al aborto legal y seguro las mujeres asumieron que esos derechos no volverían a cuestionarse. Sin embargo a la desaparición de un movimiento político feminista radical organizado y de masas se sumó el contraataque antifeminista de un frente político de derechas que basándose en las interpretaciones fundamentalistas de la religión volvió a poner el aborto en la agenda política. El derecho de las mujeres a decidir ha quedado en entredicho. Por desgracia la plataforma antiabortista se ha ensañado con los abortos subvencionados asequibles o gratuitos llegado el caso. Como consecuencia las mujeres de todas las razas con privilegios de clase siguen teniendo acceso al aborto seguro y mantienen su derecho a decidir mientras que las mujeres desfavorecidas sufren por no tener esa posibilidad. Las mujeres pobres y de clase trabajadora pierden el acceso al aborto cuando el gobierno no financia la salud sexual y los derechos reproductivos. Las mujeres con privilegios de clase no sienten ninguna amenaza cuando el acceso al aborto es posible a cambio de grandes sumas de dinero porque sigue estando a su alcance. Pero la mayoría de las mujeres no tienen acceso a ese poder de clase. Más mujeres que nunca se encuentran ahora en situación de pobreza e indigencia. Sin el derecho al aborto seguro asequible y gratuito ellas pierden el control sobre sus cuerpos. Si volvemos a un mundo en el que el aborto solo es accesible para aquellas mujeres que tienen el dinero nos arriesgamos a que las políticas vuelvan a apuntar hacia la ilegalización del aborto. Ya está sucediendo en muchos estados conservadores. Las mujeres de todas las clases deben seguir luchando por el aborto legal, seguro y asequible. El derecho de las mujeres a decidir si quieren abortar o no es solo un aspecto de la libertad reproductiva. En función de la edad y las circunstancias vitales de la mujer variará la importancia de cada uno de los derechos reproductivos. Una mujer sexualmente activa de 20 o 30 y tantos años que considere que las píldoras anticonceptivas no son seguras puede verse algún día con un embarazo no deseado. El derecho a un aborto legal, seguro y asequible puede ser la cuestión reproductiva fundamental para ella, pero cuando entre en la menopausia y los médicos le insten a practicarse una histerectomía, este se convertirá en el derecho reproductivo más importante. Queremos reavivar las llamas del movimiento feminista de masas y los derechos reproductivos deben permanecer en el centro de nuestras agendas. Si las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nos arriesgamos a ceder derechos en el resto de ámbitos de nuestras vidas. En el movimiento feminista renovado, los derechos reproductivos en todos sus aspectos tendrán prioridad sobre cualquier otro tema. La lucha por un aborto seguro, legal y asequible seguirá estando en el centro de las reivindicaciones, pero no será el único. Si se ofrece a todas las mujeres una educación sexual, una asistencia sanitaria preventiva y un acceso a los anticonceptivos, se producirán menos embarazos no deseados y en consecuencia se reducirá el número de abortos. Si damos pasos atrás en materia de aborto seguro, legal y asequible, las mujeres perderemos en todos los ámbitos reproductivos. El movimiento contrario a la libre elección es fundamentalmente antifeminista. Llegado el caso, las mujeres pueden decidir no abortar, pero el compromiso con las políticas feministas exige que sean proelección, que apoyen el derecho de las mujeres que necesitan abortar a decidir si lo hacen o no. Las jóvenes que siempre han tenido acceso a métodos anticonceptivos eficaces no han llegado a conocer la tragedia de los abortos ilegales y no han vivido de primera mano la impotencia y la vulnerabilidad que se genera cuando las mujeres no tienen derechos reproductivos. Es necesario que exista un continuo debate en torno a la gran variedad de asuntos que se incluyen bajo el paraguas de los derechos reproductivos para que las mujeres de todas las edades y los hombres aliados en la lucha entiendan por qué estos derechos son importantes. Este conocimiento es la base para mantener nuestro compromiso y que los derechos reproductivos sigan siendo una realidad para todas las mujeres. El feminismo debe centrar la atención en los derechos reproductivos para proteger y mantener nuestra libertad. 6. Belleza por dentro y por fuera Cuestionar el pensamiento sexista sobre el cuerpo de las mujeres fue una de las intervenciones más poderosas realizadas por el movimiento feminista contemporáneo. Antes de la liberación femenina todas las mujeres jóvenes y mayores éramos socializadas en la idea sexista de que nuestro valor recae exclusivamente en la apariencia y en si somos o no percibidas como guapas especialmente por los hombres. Entendiendo que las mujeres nunca podríamos liberarnos si no desarrollábamos amor propio y autoestima las pensadoras feministas fueron directamente al corazón del asunto examinando críticamente cómo nos sentimos y pensamos sobre nuestros cuerpos y ofreciendo estrategias constructivas para cambiarlo. Al mirar atrás después de años de sentirme cómoda decidiendo si usar o no sostén recuerdo lo trascendental que fue esta decisión hace 30 años. Las acciones de liberación de ropa dañina incómoda y restrictiva sostenes fajas corsés ligueros etcétera reivindicaban de forma radical y ritualizada la salud y el esplendor de los cuerpos de las mujeres. Las que hoy en día nunca han conocido estas restricciones sólo pueden confiar en nosotras cuando decimos que esta reivindicación fue trascendental. En un nivel más profundo este ritual permitió que las mujeres usáramos ropa cómoda en todas las facetas de nuestras vidas. Simplemente poder usar pantalones para ir a trabajar fue increíble para muchas mujeres cuyos empleos requerían que estuvieran constantemente inclinándose y agachándose. Para las que nunca habían estado cómodas con vestidos y faldas todos estos cambios fueron emocionantes. Hoy pueden parecer trivialidades para las que han podido elegir libremente qué quieren ponerse desde la niñez. Muchas mujeres adultas que abrazaron el feminismo dejaron de usar zapatos de tacón incómodos y paralizantes. Estos cambios llevaron a la industria del calzado a diseñar zapatos bajos para las mujeres. Al dejar de vernos forzadas por la tradición sexista a usar maquillaje las mujeres nos miramos en el espejo y aprendimos a enfrentarnos a nosotras mismas tal y como somos. La ropa y la revolución creada por las intervenciones feministas permitieron afirmar en las mujeres la idea de que nuestra carne merece amor y admiración en su estado natural. No se necesitaba añadir nada a menos que una mujer eligiera mayores adornos. Inicialmente los inversores capitalistas de la industria de la moda y la cosmética temieron que el feminismo acabara con sus negocios. pusieron dinero en campañas mediáticas que trivializaban la liberación de las mujeres con imágenes que sugerían que las feministas eran gordas hipermasculinas y simplemente viejas y feas. En realidad las mujeres involucradas en el movimiento feminista eran de todo tipo de formas y tamaños. Éramos absolutamente diversas y qué emocionante era ser libres para apreciar nuestras diferencias sin juicios ni competencia. Hubo un periodo en los primeros días del feminismo en que muchas activistas renunciaron a todo interés por la moda y la apariencia. A menudo criticaban duramente a cualquier mujer que mostrara interés por la frivolidad de un atuendo femenino o del maquillaje. La mayoría de nosotras estábamos emocionadas por tener opciones y dada la elección por lo general optábamos por la comodidad y la practicidad. Nunca ha sido un asunto sencillo para las mujeres conjugar el gusto por la belleza y el estilo con la comodidad y la practicidad. Las mujeres tuvieron que exigir que la industria de la moda totalmente dominada por hombres en aquellos días creara diversos estilos de ropa. Las revistas cambiaron. Las activistas feministas exigieron más mujeres escritoras y artículos sobre temas serios. Por primera vez en la historia de nuestro país las mujeres fuimos conscientes de la fuerza de nuestros dólares para el consumo y usamos ese poder para crear cambios positivos. Desafiar a la industria de la moda definida por el sexismo permitió que las mujeres por primera vez en nuestras vidas examináramos los aspectos patológicos de la obsesión por la apariencia que pone en riesgo nuestra vida. Se trajeron a primer plano la alimentación y la inanición compulsivas. Aunque daban lugar a distintas apariencias estas adicciones que ponían en riesgo la vida tenían la misma raíz. El movimiento feminista obligó al sector médico sexista a prestar atención a estas cuestiones. Inicialmente este sector ignoró las críticas feministas pero cuando las feministas empezaron a crear centros de salud espacios centrados en las mujeres y en el cuidado de la salud la industria médica se dio cuenta de que al igual que en la moda muchas mujeres gastarían su dinero en esos servicios de salud que proveían más facilidades y mayor cuidado y respeto por el cuerpo de las mujeres. Todos los cambios positivos en las actitudes del sector médico frente al cuerpo de las mujeres han sido el resultado directo de la lucha feminista. En lo que se refiere a la cuestión de los cuidados médicos de tomar nuestros cuerpos en serio las mujeres continúan cuestionando y enfrentándose a la industria médica. Este es uno de los pocos espacios en los que la lucha feminista consigue el apoyo de miles de mujeres estén o no comprometidas con la política feminista. Vemos el poder colectivo de las mujeres cuando se trata de asuntos ginecológicos de las formas de cáncer especialmente el cáncer de mama que amenazan más a las mujeres que a los hombres y más recientemente más recientemente de las enfermedades cardíacas. La lucha feminista para acabar con los trastornos de la alimentación es una batalla que sigue vigente porque nunca se ha llegado a eliminar del todo la obsesión de nuestro país de juzgar a las mujeres de todas las edades por nuestro aspecto. Estos juicios continúan aferrados a nuestro imaginario cultural. A principios de los años 80 muchas mujeres se alejaron del feminismo. Aunque todas se beneficiaron de los logros de las intervenciones feministas cada vez más mujeres adoptaron de nuevo nociones sexistas de belleza. Algunas mujeres que tenían veintitantos años cuando empezó el movimiento feminista contemporáneo estaban llegando a los cuarenta y cincuenta y tantos. A pesar de que los cambios feministas en la manera en que vemos el cuerpo de las mujeres han hecho del envejecimiento una experiencia más positiva para ellas enfrentarse a la realidad de envejecer en una sociedad patriarcal particularmente ante la realidad de no poder tener hijos biológicos llevó a muchas mujeres a adoptar otra vez nociones sexistas de la belleza femenina. Hoy más que nunca antes en la historia de nuestro país un gran número de mujeres heterosexuales mayores de cuarenta están solteras. Al competir por la atención de los hombres con mujeres más jóvenes muchas de las cuales no son ni serán nunca feministas tienden a emular las representaciones sexistas de la belleza de las mujeres. Desde luego la industria de la moda y la cosmética del patriarcado capitalista supremacista blanco a la industria de la moda y la cosmética del patriarcado capitalista supremacista blanco le interesaba devolver el glamour a las nociones de belleza definidas por el sexismo. Los medios de comunicación de masas han seguido el ejemplo en las películas la televisión y la publicidad las imágenes de mujeres extremadamente delgadas como balillos y teñidas de rubio con aspecto de que matarían por una buena comida se han vuelto la norma las imágenes sexistas de la belleza de las mujeres han vuelto con ganas de venganza abundan y amenazan con deshacer gran parte de los avances realizados gracias a las intervenciones feministas. Lamentablemente a pesar de que las mujeres son más conscientes que nunca de lo extendidos que están los trastornos de la alimentación que llegan a poner en riesgo la vida un gran número de mujeres un gran grupo de mujeres desde las más jóvenes hasta las de edad más avanzada siguen matándose de hambre para estar delgadas. La anorexia se ha convertido en un tema común que aparecen libros películas etcétera pero no hay advertencias que funcionen y hagan que las mujeres dejen de creer que su importancia belleza y valor intrínseco viene determinado por si están o no delgadas. Las revistas de moda de hoy en día pueden incluir un artículo sobre los peligros de la anorexia mientras bombardean a su público con imágenes de cuerpos jóvenes demacrados que representan la cima de la belleza y lo atracción. El mensaje confuso es más dañino para aquellas que no conocen las políticas feministas. Sin embargo existen intervenciones feministas recientes dirigidas a renovar nuestros esfuerzos para afirmar la belleza natural de los cuerpos de las mujeres. Con frecuencia las niñas hoy en día se odian a sí mismas tanto en lo que refiere a su cuerpo como lo hacían sus predecesoras prefeministas. Aunque el movimiento feminista produjo muchos tipos de revistas pro mujeres no apareció ninguna con orientación feminista sobre moda que ofreciera visiones alternativas de belleza. Criticar las imágenes sexistas sin ofrecer alternativas es una intervención incompleta. La crítica de por sí no conduce al cambio. En efecto gran parte de la crítica feminista a la belleza solamente ha dejado a las mujeres confundidas sobre qué es una opción saludable. Como mujer de mediana edad que está ganando más peso que nunca además de verdad quiero perder kilos sin generar cierto autodesprecio sexista sobre mi cuerpo al hacerlo. Hoy en día en el mundo de la moda especialmente del lado del consumidor donde la norma es la ropa que parece que se ha diseñado exclusivamente para cuerpos de adolescentes flacas como palillos todas las mujeres independientemente de su edad son socializadas ya sea consciente o inconscientemente para sentir ansiedad por sus cuerpos para ver su carne como un problema. Si bien tenemos la suerte de que algunas tiendas vendan ropa bonita para mujeres de todas las formas y tamaños muchas veces esta ropa es mucho más cara que la destinada al público general. Las revistas de moda de hoy en día se parecen cada vez más a las revistas del pasado y sus autores son cada vez más hombres. Rara vez incluyen artículos con perspectiva feminista o contenido feminista y la moda representada tiende a reflejar un gusto sexista. Estos cambios no se han reconocido públicamente porque muchas de las mujeres feministas que han llegado a la madurez ejercen su libertad de elegir y buscar modelos saludables alternativos de belleza. Sin embargo si abandonamos la lucha por eliminar las nociones de belleza definidas por el sexismo nos arriesgamos a socavar las intervenciones feministas que nos permitieron aceptar y amar a nuestros cuerpos y a nosotras mismas. Aunque todas las mujeres son más conscientes de las trampas y peligros de adoptar las nociones sexistas de belleza de las mujeres no estamos haciendo lo suficiente para eliminar esos peligros para crear alternativas. Las chicas jóvenes y adolescentes no llegarán a saber que las pensadoras feministas también reconocen el valor de la belleza y del estilo si seguimos permitiendo que los gustos patriarcales copen la industria en todos los niveles. El rígido rechazo feminista del gusto de las mujeres por el cuidado estético ha socavado las políticas feministas. Aunque esta percepción es la menos común a menudo los medios de comunicación de masas la han presentado como la forma en que piensan las feministas. Hasta que las feministas no vuelvan a la industria de la belleza y de la moda y creen una revolución vigente y sostenida no seremos libres. No sabremos cómo amar nuestros cuerpos como parte de nosotras mismas. 7. Lucha de clases feminista En el movimiento feminista las mujeres empezaron a hablar de la problemática de la diferencia de clase y la forma en que divide a las mujeres mucho antes que de la diferencia de raza. En los círculos mayoritariamente blancos del recién formado movimiento de liberación de las mujeres la división más evidente entre mujeres era la de clase. Las blancas de clase trabajadora reconocieron enseguida la jerarquía de clases dentro del movimiento. El conflicto surgió entre la visión reformista de la liberación de las mujeres que exigía igualdad de derechos dentro de la estructura de clases existente y los modelos más radicales o revolucionarios que impulsaban cambios fundamentales en la estructura existente para que los modelos de reciprocidad e igualdad reemplazaran a los viejos paradigmas. Sin embargo, conforme avanzaba el movimiento feminista y los grupos privilegiados de mujeres blancas con educación superior empezaron a tener el mismo acceso al poder de clase que los hombres blancos, la lucha de clases feminista dejó de ser considerada importante. Desde los inicios del movimiento, las mujeres de clases privilegiadas consiguieron que sus inquietudes fueran las cuestiones en las que había que centrarse, en parte porque eran el grupo de mujeres que recibía más atención pública, el que atraía a los medios de comunicación de masas. Las cuestiones más relevantes para las mujeres trabajadoras y para las mujeres de los sectores populares jamás fueron resaltadas por los medios de comunicación convencionales. Betty Friedan en The Feminist Mystic identificó que el problema sin nombre era la falta de satisfacción que sentían las mujeres por estar encerradas y subordinadas en sus hogares como amas de casa. Aunque esta cuestión se presentaba como una crisis de las mujeres, en realidad sólo lo era para un pequeño grupo de mujeres blancas con educación superior. Mientras ellas se quejaban de los peligros de estar encerradas en el hogar, la mayoría de las mujeres ya formaban parte de la mano de obra del país. Muchas de estas mujeres que en el ámbito laboral trabajaban largas jornadas por salarios escasos, además de tener que hacer todo el trabajo doméstico en sus hogares, habrían visto el derecho a quedarse en casa como una liberación. No era la discriminación de género ni la opresión del sexismo lo que hacía que las mujeres privilegiadas de todas las razas no trabajaran fuera del hogar, sino el hecho de que los trabajos disponibles para ellas eran puestos no especializados con salarios bajos, los mismos que para todas las mujeres trabajadoras. Grupos de élite de mujeres con educación superior se quedaban en casa en vez de realizar el tipo de trabajo que desempeñaban muchas mujeres de clase media-baja y de clase trabajadora. Ocasionalmente, algunas de ellas desafiaban las normas y trabajaban fuera del hogar realizando tareas muy por debajo de su nivel de educación y se enfrentaban con la resistencia de sus esposos y su familia. Esta resistencia es lo que convirtió las cuestiones del trabajo fuera del hogar en una cuestión de discriminación de género y así la oposición al patriarcado y la lucha por la igualdad de derechos con los hombres de su misma clase constituyeron la base política que eligió el feminismo por encima de la lucha de clases. Desde los inicios las mujeres blancas reformistas con privilegios de clase fueron conscientes de que querían el poder y la libertad que disfrutaban los hombres de su clase. Su resistencia a la dominación masculina patriarcal en el hogar les permitió conectarse y unirse más allá de las clases con mujeres que estaban hartas de la dominación masculina. Pero sólo las mujeres privilegiadas podían llegar a pensar que trabajar fuera del hogar les proporcionaría ingresos bastantes como para ser autosuficientes económicamente. Las de clase trabajadora ya sabían que los salarios que ellas recibían jamás podrían liberarlas. Los esfuerzos reformistas desde los grupos de mujeres privilegiadas para cambiar el entorno laboral, aumentar la remuneración de las mujeres y reducir la discriminación de género y el acoso en el trabajo tuvieron un impacto positivo en la vida de todas las mujeres. Estos logros son importantes, pero el hecho de que las privilegiadas ganaran poder de clase mientras gran parte de las mujeres siguen sin recibir el mismo salario que los hombres es una prueba de que los intereses de clase desbancaron a los esfuerzos feministas por lograr la igualdad salarial. Las pensadoras feministas lesbianas fueron de las primeras activistas que alzaron la voz sobre la problemática de la clase dentro del movimiento feminista al expresar sus planteamientos con un lenguaje accesible. Formaban un grupo de mujeres para las que depender del sustento económico de sus esposos no era una opción. Muchas veces eran mucho más conscientes que sus compañeras heterosexuales de las dificultades a las que se enfrentan todas las mujeres en el entorno laboral. A principios de los años 70 en antologías como Class and Feminims editada por Charlotte Bunch y Nancy Myron se publicaron el trabajo de mujeres de diversas clases que estaban abordando esta cuestión en círculos feministas. Todos los ensayos enfatizaban que la clase no solo era una cuestión de dinero. En The Last Straw Rita Mae Brown que no era famosa en ese momento expresó con claridad La clase es mucho más que la relación con los medios de producción como la definió Marx. La clase incluye tu comportamiento tus supuestos básicos cómo te han enseñado a comportarte las expectativas que tienes tanto personales como sobre otras personas tu concepto del futuro cómo entiendes y resuelves los problemas o cómo piensas sientes o actúas lo voy a repetir La clase es mucho más que la relación con los medios de producción como la definió Marx la clase incluye tu comportamiento tus supuestos básicos cómo te han enseñado a comportarte las expectativas que tienes tanto personales como sobre otras personas tu concepto del futuro cómo entiendes y resuelves los problemas o cómo piensas sientes o actúas Estas activistas que formaron parte de grupos feministas compuestos por mujeres de distintas clases fueron las primeras en identificar que la idea de una sororidad política entre mujeres unidas para luchar contra el patriarcado no sería posible hasta que no se abordara la cuestión de la clase incluir la cuestión de la clase en las agendas feministas abrió un espacio para que las interseccionalidades de clase y raza salieran a la luz en nuestra sociedad dentro del sistema social institucionalizado de clase sexo y raza las mujeres negras estaban claramente en la parte más baja de la escala económica al principio las blancas de clase trabajadora con educación superior tenían más visibilidad que las negras de cualquier clase del movimiento de cualquier clase en el movimiento feminista eran una minoría dentro del movimiento pero de ellas era la voz de la experiencia conocían mejor que sus compañeras de clase privilegiada de cualquier raza el precio de resistirse a la dominación de género clase y raza sabían lo que era luchar por cambiar la situación económica propia con frecuencia había conflictos entre ellas y las compañeras de clase privilegiada sobre el comportamiento adecuado y sobre las cuestiones que se presentarían como las preocupaciones feministas fundamentales dentro del movimiento feminista algunas mujeres de clase privilegiada que nunca antes habían estado involucradas en luchas de liberación de izquierdas tuvieron que aprender a enfrentarse a la lucha de clases y a los desafíos planteados por mujeres menos privilegiadas así como desarrollar en el proceso la capacidad de ser asertivas y de afrontar los conflictos de distintas formas a pesar de los debates constructivos muchas mujeres blancas privilegiadas siguieron actuando como si el feminismo les perteneciera y ellas tuvieran que encabezarlo el patriarcado convencional recalcaba la idea de que las preocupaciones de las mujeres de clase privilegiada eran las únicas que merecían atención la reforma feminista pretendía conseguir la igualdad social para las mujeres dentro de la estructura existente las mujeres privilegiadas querían la igualdad con los hombres de su clase a pesar del sexismo prevalente en su clase no deseaban correr la suerte de los hombres de clase trabajadora las fuerzas patriarcales capitalistas supremacistas blancas temían que se redujera el poder de la raza blanca si las personas no blancas llegaban a tener el mismo acceso al poder económico y a privilegios apoyar lo que se convirtió en un feminismo reformista blanco permitió al patriarcado supremacista blanco aumentar su poder y al mismo tiempo socavar la política radical del feminismo las pensadoras feministas revolucionarias fueron las únicas que expresaron su indignación por la cooptación del movimiento feminista nuestra crítica nuestra crítica e indignación captaron la atención de la prensa alternativa en su colección de ensayos The Coming of Black Genocide la activista blanca radical Mary Barfoot manifestó con valentía algunas mujeres blancas dolidas y enfadadas creían que el movimiento de las mujeres de los años 70 significaba sororidad y se sienten traicionadas por aquellas que escalaron posiciones por las que regresaron al patriarcado el movimiento de las mujeres nunca abandonó del todo a papá patriarcado no hubo guerra y no hubo liberación conseguimos una parte de los beneficios del genocidio y nos encanta somos hermanas del patriarcado y verdaderas seguidoras de la opresión nacional y de clase el patriarcado en su forma más avanzada es el euroimperialismo a escala global si queremos lo que tienen nuestros hermanos patriarcales al final estamos apoyando ese mismo sistema del que lo obtuvieron todo de hecho muchas mujeres feministas consideraban y consideran más fácil liberarse del pensamiento supremacista blanco que de su elitismo de clase conforme algunas mujeres privilegiadas fueron teniendo más acceso al poder económico junto a los hombres de su misma clase los debates feministas sobre la clase dejaron de ser habituales en su lugar se animaba a todas las mujeres a ver como una señal positiva para todas las mujeres las ganancias económicas de las mujeres pudientes en realidad esas ganancias poco cambiaban la suerte de las mujeres pobres y de clase trabajadora y como los hombres privilegiados no asumieron por igual su parte como cuidadores en el ámbito doméstico la libertad de las mujeres de clase privilegiada de todas las razas ha requerido la subordinación de mujeres pobres y de clase trabajadora en la década de los años 90 el precio de la liberación de las mujeres fue la complicidad con la estructura social existente en la década de los 90 repito el precio de la liberación de las mujeres fue la complicidad con la estructura social existente al final del día el poder de las clases demostró ser mayor que el del feminismo y esta complicidad ayudó a desestabilizar al movimiento feminista cuando algunas mujeres adquirieron más poder y un estatus de clase más alto sin comportarse de forma distinta a los hombres la política feminista sufrió un duro golpe muchas mujeres se sintieron traicionadas las mujeres de clase media y media baja que de repente se vieron obligadas por el ezos del feminismo a ingresar en el mercado laboral no se sintieron liberadas comprobaron que trabajar fuera del hogar no quería decir que el trabajo doméstico sería compartido con los hombres por igual el divorcio no contencioso demostró ser económicamente más beneficioso para los hombres que para las mujeres como muchas mujeres negras y de color vieron que las mujeres blancas de clases privilegiadas se habían beneficiado económicamente más que otros grupos de los logros de las feministas reformistas por añadir el género a la discriminación positiva de raza se reafirmaron sus miedos a que el feminismo en realidad apuntara a incrementar el poder de la raza blanca la traición más profunda ha sido la ausencia de una lucha feminista masiva frente al ataque del gobierno a las madres solteras y frente al desmantelamiento del sistema del bienestar social las mujeres privilegiadas muchas de las cuales se autodenominan feministas simplemente se han retirado de la lucha contra la feminización de la pobreza los medios de comunicación de masas tienden a destacar las voces del feminismo del poder mucho más que las voces feministas concretas que han vivido procesos de movilidad social ascendente sin abandonar su solidaridad con los sectores que no tienen esos privilegios mantenerse leal a la política feminista significa que nuestras metas han sido y siguen siendo conseguir ser más autosuficientes económicamente y encontrar formas de ayudar a otras mujeres en sus esfuerzos para mejorar su situación económica nuestras experiencias se oponen al supuesto de que las mujeres sólo pueden conseguir ganancias económicas si actúan en complicidad con el patriarcado capitalista existente en todo el país las feministas en posiciones sociales altas que apoyan una visión revolucionaria de cambio social comparten recursos y usan su poder para impulsar reformas que mejoren la vida de las mujeres independientemente de su clase la única esperanza auténtica de liberación feminista reside en una visión de cambio social que cuestione el elitismo de clase las mujeres occidentales han ganado poder pero en el mundo ha aumentado en gran medida la desigualdad de género porque el patriarcado supremacista blanco global esclaviza o subordina a multitud de mujeres del tercer mundo en nuestro país una industria penitenciaria floreciente y un sistema de bienestar social vinculado al empleo en combinación con una política migratoria conservadora crean y toleran las condiciones de una esclavitud contratada aniquilar el sistema de bienestar social creará una nueva subclase de mujeres niñas y niños de la que abusarán y a la que explotarán las estructuras existentes de dominación si atendemos al aumento de la brecha entre ricos y pobres y a la continua feminización de la pobreza podemos afirmar que necesitamos desesperadamente un movimiento feminista masivo radical construido a partir de la fuerza del pasado que incluya los avances positivos logrados por las reformas y cuestione las teorías feministas actuales equivocadas a la vez que ofrecen nuevas estrategias un movimiento visionario enraizaría su trabajo en las condiciones concretas de las mujeres pobres y de la clase trabajadora esto supone crear un movimiento que fomente la conciencia crítica en el que mujeres feministas en posiciones altas por ejemplo creen viviendas asequibles para que las mujeres logren ser dueñas de su propio hogar la creación de cooperativas de vivienda con principios feministas demostraría de qué forma la lucha feminista puede ser relevante para la vida de todas las mujeres cuando las mujeres de las clases altas utilizan de manera oportunista la plataforma feminista mientras ayudan a mantener el mismo sistema patriarcal que en última instancia las volverá a subordinar debilitan las políticas feministas y no sólo traicionan al feminismo sino también a sí mismas retomando el debate sobre la clase las mujeres y los hombres feministas restaurarán en el futuro las condiciones necesarias para la solidaridad así podremos alcanzar un mundo donde se compartan los recursos y abunden las oportunidades de crecimiento personal para todo el mundo independientemente de su clase 8 feminismo global quienes han luchado por la libertad de las mujeres en todo el mundo se han enfrentado al patriarcado y a la dominación masculina sin ayuda de nadie dado que los primeros pueblos del planeta tierra no eran blancos es improbable que las mujeres blancas fueran las primeras en rebelarse contra la dominación masculina el pensamiento neocolonial es la base de muchas prácticas culturales dentro de la cultura occidental patriarcal capitalista supremacista blanca ese pensamiento siempre se centra en identificar quién ha conquistado un territorio a quién le pertenece la propiedad y quién tiene derecho a gobernar las políticas feministas contemporáneas no surgieron como una respuesta radical al neocolonialismo las mujeres blancas de clase privilegiada rápidamente se consideraron las propietarias del movimiento de esta forma lograron posicionar como seguidoras a las mujeres blancas de clase trabajadora a las mujeres blancas pobres y a todas las mujeres de color no se valoró cuántas mujeres blancas de clase trabajadora y cuántas mujeres negras habían dirigido inicialmente el movimiento en direcciones radicales al final las mujeres blancas con poder de clase se autoproclamaron las propietarias y líderes del movimiento y consideraron que el resto de las mujeres eran simples seguidoras las parasitarias relaciones de clase eclipsaron las cuestiones de raza nación y género en el neocolonialismo contemporáneo y el feminismo no permaneció ajeno a esta dinámica al principio cuando las líderes feministas de Estados Unidos proclamaron la necesidad de igualdad de género en el país no trataron de averiguar si ya había algún movimiento contestatario organizado por mujeres en el mundo en su lugar ellas se consideraban las liberadas y por ende las que estaban en posición de liberar a sus hermanas menos afortunadas especialmente las mujeres del tercer mundo este paternalismo neocolonial sirvió para mantener a las mujeres de color en la sombra y para que las mujeres blancas conservadoras y liberales aparecieran como las auténticas representantes del feminismo las mujeres blancas radicales tampoco suelen estar representadas y si lo están de alguna manera se las muestra como un elemento extraño al margen así nos sorprende que el feminismo del poder de los años 90 muestre a las mujeres heterosexuales blancas de clase privilegiada como ejemplos del éxito feminista en realidad su usurpación hegemónica de la retórica feminista sobre la igualdad ha ayudado a enmascarar su alianza con las clases dominantes dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco las feministas radicales quedaron consternadas al ver a tantas mujeres de todas las razas apropiarse de la jerga feminista mientras mantenían su compromiso con el imperialismo occidental y con el capitalismo transnacional las feministas de eeuu tenían razón en llamar la atención sobre la necesidad de igualdad para todas las mujeres del mundo el problema estaba en las fantasías imperialistas que proyectaban las feministas de las clases dominantes sobre el resto la principal de estas fantasías afirma que las mujeres de eeuu tienen más derechos que cualquier otro grupo de mujeres del mundo son libres si así lo desean y por tanto tienen derecho a liderar al movimiento feminista y a dictar la agenda al resto de mujeres en particular a las de países del tercer mundo este pensamiento es un simple reflejo del sexismo y del racismo imperialista de los grupos dominantes de hombres occidentales la mayoría de las mujeres de eeuu ni siquiera conocen ni utilizan los términos colonialismo o neocolonialismo la mayoría en particular las mujeres blancas no han descolonizado su pensamiento en relación con el racismo el sexismo y el elitismo de clase que sostienen con respecto a grupos menos poderosos de mujeres en eeuu y en el mundo cuando pensadoras feministas poco sensibilizadas abordaban cuestiones globales de explotación y opresión de género lo hacían y lo siguen haciendo desde una perspectiva neocolonialista de forma significativa las mujeres blancas radicales que escribieron night vision illuminating war and class on the neocolonial 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 terrain destacaron que no entender el neocolonialismo es no vivir totalmente en el presente las feministas blancas poco sensibilizadas no estaban dispuestas a reconocer las distintas dimensiones de la vida de eeuu en las que actuaban y actúan en complicidad con el patriarcado capitalista supremacista blanco imperialista por ello la resistencia y las protestas sostenidas de las mujeres negras y de color junto con nuestras hermanas blancas radicales fueron necesarias para derribar el muro de la negación sin embargo aun cuando muchas activistas feministas adoptaron una perspectiva que incorpora la intersección entre raza género clase y nacionalidad las feministas del poder siguieron y siguen proyectando una imagen del feminismo que liga la igualdad de las mujeres con el imperialismo cuestiones que afectan a las mujeres a nivel global como la ablación forzada del clítoris los clubes sexuales en Tailandia el velo impuesto a mujeres en África la India Oriente Medio y Europa o el asesinato de niñas en China son preocupaciones importantes las feministas occidentales sigan luchando por descolonizar su pensamiento y sus prácticas para que estas cuestiones se puedan abordar de una forma que no reinscriba el imperialismo occidental si examinamos la manera en la que las mujeres occidentales blancas o negras abordan la práctica de la ablación en África y Oriente Medio abordan la práctica de la ablación en África y Oriente Medio veremos que generalmente se representa a estos países como no civilizados y salvajes y el sexismo allí presente se entiende como más brutal y peligroso para las mujeres que el sexismo aquí en Estados Unidos lo primero y más importante que haría una perspectiva feminista descolonizada sería investigar la relación entre las prácticas sexistas y los cuerpos de las mujeres a nivel global por ejemplo estudiar un posible paralelismo entre la ablación y los trastornos de alimentación que ponen en riesgo la vida y que además son una consecuencia directa de una cultura que impone la delgadez como ideal de belleza o la ablación y las operaciones de cirugía estética también peligrosas destacaría que el sexismo y la misoginia que hay detrás de estas prácticas globales tienen su correlato en el sexismo que también existe en este país cuando se analizan estas cuestiones de esta manera evitamos que se restituya el imperialismo occidental y que el capitalismo transnacional se apropie del feminismo como otro producto del lujo que Occidente de lujo de Occidente por cuyo consumo las mujeres de otras culturas deben pelearse hasta que las mujeres radicales de Estados Unidos no se enfrenten a las que actúan como si fueran feministas por un interés oportunista de clase el tono del feminismo global en Occidente lo seguirán marcando aquellas con mayor poder de clase y se mantendrán por lo tanto este tipo de sesgos el trabajo de las feministas radicales a nivel mundial fortalece diariamente la solidaridad política entre mujeres más allá de los límites de raza o etnia y nacionalidad los medios de comunicación de masas rara vez publican las intervenciones positivas de esta índole Zila Einstein compartió el siguiente análisis en hatred racialized and sexualized conflicts en la centuria 21 el feminismo o los feminismos como movimiento transnacional entendido como rechazo de las falsas fronteras de género o raza y las falsas construcciones del otro es un importante desafío al nacionalismo masculinista a las distorsiones del comunismo de estado y a la globalización de libre mercado es un feminismo que reconoce la diversidad la libertad y la igualdad que se define a través y más allá del diálogo entre el norte occidente y el sur oriente si se analiza el crecimiento del feminismo global no se puede negar el importante trabajo que están haciendo las mujeres para garantizar nuestra libertad nadie pone en duda que las occidentales en particular las mujeres de Estados Unidos han hecho una gran contribución a esta lucha y que ésta debe continuar la meta del feminismo global es tender puentes y unir las luchas globales para acabar con el sexismo la explotación sexista y la opresión ole 9 mujer y empleo más de la mitad de las mujeres de Estados Unidos pertenecen a la población activa cuando el movimiento feminista contemporáneo echó a andar más de un tercio de la población activa estaba formado por mujeres la mayor parte de las mujeres que conocía en mi entorno afroamericano y de clase trabajadora pertenecían a la población activa así que fui una de las voces más criticadas contra la idea sostenida por las pensadoras feministas reformistas de que el trabajo liberaría a las mujeres de la dominación masculina hace más de 10 años escribí lo siguiente en Feminist Theory From Margin to Center el énfasis en que el empleo es la clave para la liberación de la mujer hizo que muchas activistas feministas blancas insinuaran que las mujeres que trabajaban ya estaban liberadas a todos los efectos estaban diciendo a la mayoría de las mujeres trabajadoras que el movimiento feminista no era para ellas pero sobre todo yo sabía de primera mano que el empleo con salarios bajos no liberaba de la dominación masculina las mujeres pobres y de clase trabajadora el objetivo de las pensadoras feministas reformistas de clase privilegiada era conseguir la igualdad social con los hombres de su clase y por ello igualaban empleo con liberación pero sólo hablaban de las profesiones bien remuneradas su visión del trabajo era irrelevante para la mayoría de las mujeres cabe destacar que el feminismo hizo hincapié en un aspecto que sí afectaba a todas las mujeres la reclamación del mismo salario por el mismo trabajo las mujeres ganaron más derechos respecto a sueldos y puestos gracias a las protestas feministas pero no se logró acabar por completo con la discriminación de género en la actualidad en muchas aulas universitarias el alumnado dirá que el movimiento feminista ya no es importante dado que las mujeres ya disfrutan de igualdad lo que no saben es que la mayoría de mujeres siguen sin recibir el mismo salario por el mismo trabajo y que de hecho reciben de media 73 céntimos por cada dólar que reciben sus compañeros ahora sabemos que un empleo no libera a las mujeres de la dominación masculina de hecho hay muchas profesionales con sueldos elevados muchas mujeres pudientes que establecen relaciones con hombres en las que la dominación masculina es la norma sabemos que si una mujer tiene acceso a la independencia económica y apuesta por la libertad es más probable que abandone una relación en la que la dominación masculina es la norma la abandona porque tiene esa posibilidad muchas mujeres se comprometen con el pensamiento feminista eligen la liberación pero están atadas económicamente a hombres patriarcales y eso hace difícil por no decir imposible salir de esas relaciones la mayoría de las mujeres saben lo que ya sabíamos algunas cuando comenzó el movimiento el empleo no nos liberará necesariamente pero es un hecho que la independencia económica es necesaria para que las mujeres se liberen cuando hablamos de independencia económica como un agente más liberador que el empleo debemos dar un paso más y hablar de qué tipo de empleo nos libera evidentemente los empleos mejor pagados con horarios cómodos suelen ofrecer una libertad mayor a la trabajadora muchas mujeres se enfadaron porque esa idea feminista les hizo creer que encontrarían la liberación entrando en la población activa pero la mayoría terminaron trabajando muchas horas en casa además de en sus puestos de trabajo incluso antes de que el movimiento feminista animara a las mujeres a trabajar fuera de casa las necesidades de una economía deprimida ya dieron su beneplácito para este cambio aunque el movimiento feminista contemporáneo no hubiera existido miles de mujeres habrían entrado igualmente en la población activa pero es poco probable que disfrutásemos de los mismos derechos si las feministas no hubieran cuestionado la discriminación de género las mujeres se equivocaron al culpar a las feministas por hacerlas trabajar que es una idea muy extendida la realidad es que el capitalismo consumista fue el factor que introdujo a más mujeres en la población activa debido a la crisis económica las familias blancas de clase media no habrían podido mantener su estatus de clase ni su estilo de vida si las mujeres que en su momento habían soñado con trabajar únicamente en sus hogares no hubieran elegido trabajar fuera de ellos los estudios feministas documentan que los beneficios positivos que consiguieron miles de mujeres gracias a su entrada en la población activa están más bien relacionados con el aumento de su autoestima y su participación activa en su entorno independientemente de su clase la mujer que se quedaba trabajando en el hogar al estar aislada solía sentirse sola y deprimirse solía sentirse sola y deprimirse aunque la mayoría de trabajadores sienten que su puesto de trabajo no es estable ya sean hombres o mujeres si les proporciona la sensación de formar parte de una estructura mayor mientras los problemas del hogar generan altos niveles de estrés y son difíciles de resolver las dificultades en el lugar de trabajo se comparten con el resto y la búsqueda de soluciones no es tanto una tarea individual o aislada cuando los hombres eran la mayoría de los que salían a trabajar en un empleo las mujeres trabajaban para que los hogares fueran un lugar cómodo donde ellos pudieran relajarse el hogar solo resultaba relajante para las mujeres cuando no estaban cerca ni sus maridos ni sus hijos e hijas cuando las mujeres que trabajan en casa pasan la mayor parte del tiempo atendiendo las necesidades de otras personas los hogares se convierten en un lugar de trabajo para ellas no en un lugar para relajarse sentirse cómodas y disfrutar el trabajo fuera del hogar ha sido siempre más liberador para las mujeres solteras muchas de las cuales viven solas y pueden ser o no heterosexuales la mayoría de las mujeres de las mujeres no puede siquiera encontrar un trabajo satisfactorio y su participación en la población activa está reduciendo su calidad de vida en el hogar ciertos grupos de mujeres privilegiadas con educación superior anteriormente desempleadas o con empleos precarios consiguieron gracias a los cambios que el feminismo logró en materia de discriminación laboral un mayor acceso a los empleos que satisfacen y sirven de base para la independencia económica sin embargo su éxito no cambia el destino de miles de mujeres hace años comentaba lo siguiente en Feminist Theory from Margin to Center si mejorar las condiciones de las mujeres en el lugar de trabajo fuese el objetivo central del movimiento feminista junto con conseguir empleos para todas las desempleadas y mejorar el salario de todos ellos entonces el feminismo se podría considerar un movimiento que afronta las preocupaciones de todas las mujeres el feminismo se ha centrado en realidad en conseguir que las mujeres tengan trabajo en profesiones muy bien pagadas más que en todas las mujeres alienadas del movimiento feminista las activistas feministas se equivocaron al considerar que el aumento de mujeres burguesas en la población activa podía ser una señal de que las mujeres en su conjunto estaban ganando poder económico de haberse fijado en la situación económica de las mujeres pobres y de clase trabajadora el feminismo habría visto el problema creciente del desempleo y el actual proceso de feminización de la pobreza la pobreza se ha convertido en un problema central para las mujeres los intentos del patriarcado capitalista supremacista blanco por desmantelar el sistema de bienestar de nuestra sociedad privarán a las mujeres pobres e indigentes del acceso a las necesidades más básicas para la vida techo y comida el regreso a los hogares patriarcales es la solución que ofrecen a las mujeres los políticos conservadores que ignoran la realidad del desempleo masivo de hombres y mujeres así como el hecho de que ya no existen empleos capaces de sostener por sí solos una familia y de que muchos hombres no quieren sostener económicamente a mujeres niños y niñas a pesar de tener un sueldo actualmente no existe ningún plan feminista que ofrezca una salida a las mujeres ni una manera de repensar el empleo como el coste de la vida en nuestra sociedad es elevado el empleo no supone independencia económica para la mayoría de los trabajadores tampoco para las mujeres sin embargo la independencia económica es necesaria para que todas las mujeres puedan elegir liberarse de la dominación masculina y autorrealizarse completamente el camino hacia una mayor independencia económica debe incluir formas de vida alternativas a la imagen de buena vida que nos presentan los medios de comunicación patriarcales blancos supremacistas y capitalistas para vivir bien y con plenitud para tener un empleo que mejore la autoestima y el respeto por una misma con un sueldo digno necesitamos medidas para el reparto de tareas el profesorado y el personal de servicios deben cobrar más los hombres y las mujeres que deseen quedarse en el hogar para criar a sus hijos e hijas deben contar con subsidios del estado así como con programas de educación en casa para que puedan terminar la educación secundaria o realizar estudios universitarios gracias a la tecnología podrían seguir cursos universitarios a través de vídeos además de acudir a clases presenciales si nuestro gobierno apostara por el bienestar en vez de por el gasto militar y toda la ciudadanía tuviera acceso legal a una ayuda estatal durante un año o dos en caso de no poder encontrar un empleo se acabaría con el estigma asociado a los programas de asistencia social si los hombres tuvieran un acceso igualitario a esta asistencia también se acabaría con el estigma de género cada vez es mayor la brecha que separa a las mujeres pobres de sus homólogas privilegiadas de hecho gran parte del poder de clase que poseen los grupos de mujeres de élite sobre todo las ricas se ha conseguido a expensas de la libertad de otras mujeres ya existen pequeños grupos de mujeres de la clase dominante que están tendiendo puentes a través de programas económicos que apoyan y ayudan a mujeres menos privilegiadas las mujeres pudientes que siguen comprometidas con la liberación feminista sobre todo aquellas que han heredado su riqueza están desarrollando estrategias de economía participativa que recogen su preocupación y solidaridad con las mujeres pobres y de clase trabajadora en la actualidad estas mujeres son una pequeña minoría pero su incidencia crecerá a medida que su trabajo sea más conocido hace 30 años las feministas no pudieron anticipar los cambios que tendrían lugar en nuestra sociedad en términos laborales no se dieron cuenta de que el alto nivel de desempleo se convertiría en la norma que las mujeres se podrían preparar para empleos que sencillamente no existirían no previeron el asalto conservador y en ocasiones liberal al estado del bienestar no sospecharon que las mujeres solteras sin recursos serían demonizadas y culpadas por su precariedad económica todas estas realidades inesperadas hacen que necesitemos pensadoras feministas que reflexionen de nuevo sobre la relación entre liberación y empleo contamos con mucha literatura feminista que aborda el papel de la mujer en la población activa actual y cómo ha cambiado su propia percepción y su papel en el hogar pero no con estudios que confirmen si el crecimiento del empleo de las mujeres ha cambiado de manera efectiva la dominación masculina muchos hombres culpan a las mujeres del desempleo ante el miedo de perder esa identidad estable que les otorga ser proveedores patriarcales a pesar de que se trate tan solo de un mito uno de los objetivos futuros más importantes para el feminismo debe ser informar a los hombres de forma realista sobre la relación de las mujeres con el empleo para que puedan entender que las mujeres trabajadoras no son sus enemigas las mujeres pertenecen a la población activa desde hace mucho tiempo tanto si los salarios son dignos como si son bajos muchas mujeres no perciben que su empleo sea tan significativo como preveían las feministas utópicas cuando las mujeres trabajamos para ganar más dinero y consumir en vez más en vez de para mejorar la calidad de nuestras vidas a todos los niveles el empleo no nos conduce a la independencia económica tener más dinero no significa tener más libertad si no invertimos en bienestar es importante que el futuro movimiento feminista repiense el significado del empleo para su éxito es vital tanto buscar vías para que las mujeres salgan de la pobreza como pensar estrategias que las permitan disfrutar de una buena vida a pesar de la escasez de la escasez sustancial de recursos en las etapas tempranas del movimiento feminista no se estableció la independencia económica como objetivo principal pero poner encima de la mesa las necesidades económicas de las mujeres puede ser un trampolín que provoque una respuesta colectiva también puede ser un punto de encuentro para la organización colectiva una cuestión en común que puede unir a todas las mujeres que se le dan